Música Que conste que te lo advertí, vete a buscar a quien enredas, quien te quiera Vete a cambiar de piel al fin, que desnudarte para ti no es un problema Y no te atrevas a venir, que no respondo y ya verás que no la cuentas O sea que eso quiere decir, Chicuela, que yo soy amante del talento No amante del dinero, porque le explicaba yo a Ángela que tengo tres editoras De las cuales nunca he usado un soltero Soltera, casada Soltera, 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 escribiendo muchas canciones Como soltera, como dejada, como abandonada Pero sí percibo canciones, o sea, como que le ha sufrido mi Ángela en el amor Pues yo creo que lo rescatable, y lo he dicho últimamente Lo rescatable es que ha habido mucho amor O sea, detrás de esta canción, por ejemplo, que te vaya bien Hubo muchísimo amor Entonces, y para que una mujer de verdad reviente de esta manera Y diga esas cosas, es porque quiso muchísimo al condenado No, no, no Deja la mujer, está, o sea, viene con todo Ya está lista Guapa, talentosa, con profesora, mucha voz Tapatía, yo, yo, yo entro el tapatío Es muy difícil tener todo ese talento que tú tienes Soltera, casada Soltera, soltera, soltera Escribiendo muchas canciones Como soltera, como dejada, como abandonada Pero sí percibo canciones O sea, como que le ha sufrido Mi Ángela en el amor Pues yo creo que lo rescatable Y lo he dicho últimamente, lo rescatable Es que ha habido mucho amor O sea, detrás de esta canción, por ejemplo, que te vaya bien Hubo muchísimo amor Y para que una mujer de verdad reviente De esta manera y diga esas cosas Es porque quiso muchísimo al condenado Pero también hay canciones románticas Tengo canciones de todos los gustos Hay para las víboras, hay para las suegras Hay para los malos amigos Para todo mundo Para todos hay Para todos tengo Oiga, ¿cómo descubre primero a la compositora O a la cantante, o a las dos juntas? Las descubrimos juntos Porque oigo sus discos Y oí su forma de componer Entonces, ahí está una prueba De que no escatimamos absolutamente nada Cuando yo veo las ganas de una persona De lo que quiere hacer De lo que ama Entonces, no tengo yo por qué hacerle un disco de banda Y luego hacérselo con mariachi Pero sí, yo estoy dispuesto a que Siempre a estar A no ponerle ninguna traba Al artista Para que haga lo que le gusta Y interprete lo que compone Porque tiene que salir todo a la luz Tiene canciones muy hermosas Por ejemplo Esta que Una canción muy picante Que dice Víbora A ver Vas A ver Víbora Sé que me estás oyendo Voy a tomarme el tiempo De aclararte De un jalón Víbora Sé que te gusta el suelo Ahí está Curvas o parejo Lo arrastrada Se te dio Víbora Vete a tirar veneno Acéptame el consejo Amenaza o prevención Lejos de mis amores Porque donde los toques Vas a saber quién soy Que conste que te lo advertí Vete a buscar a quien enredas Quien te quiera Vete a cambiar de piel al fin Que desnudarte para ti No es un problema Y no te atrevas a venir Que no respondo Y ya verás Que no la cuentas O sea que eso quiere decir Chicuela Que yo soy amante Del talento No amante Del dinero Porque le explicaba yo Ángela Que tengo tres editoras De las cuales Nunca he usado Un solo cinco Entonces Pero si cuando veo Que hay talento Pues le echo Todo el cariño Y todas las ganas Me encanta De verdad me tiene impresionado Esta mujer Y nunca he desconfiado De su visión Pero a veces Pues sí Es gente talentosa Pero es gente Pues que le falta Que está como En zona Y que a lo mejor Esta mujer Esta mujer está O sea Viene con todo Ya está lista Guapa Talentosa Compositora Bonita voz Tapatía Yo aviento el tapatío Es muy difícil Es muy difícil Tener todo ese talento Que tú tienes Y quiero saber Si las canciones Tuyas Son solo para ti O también te gustaría Que te graben Otros artistas No también También me encantaría Que me graben Otros artistas Seguimos ahí Tengo un montón De canciones Que estamos empujando En distintos sentidos Con mucha gente Que me está también Ayudando a mover Mis canciones Pues para tratar De que se graben Que se graben He tenido algunas grabaciones Todavía no con algún artista Voy a decirlo así Artista importante Todos somos importantes Pero hay algunos Que tienen más renombre Y más peso Todavía no llega Esa grabación Pero tengo muchísima fe En que va a llegar Por supuesto Amén Así será Así es Oiga ¿Qué viene? ¿Cuáles son los planes Suyos y de ella? Pues la otra cosa Que te iba a decir Es que Es que La carrera de Ángela Ha sido difícil Porque ya tiene Ya tiene sus años En la música Música Entonces Se me ocurre Decirle a Luis Dile por favor a Ángela Que grabe Dos botellas de mezcal Entonces Como que no le gustó mucho Y le hizo el feo Pero gracias a Dios Esta canción La pone ya En el ojo del público Correcto Gracias a Dios Y les agradezco A todos ustedes A todo este viaje Que hemos hecho Porque es Es muy beneficioso Para ella Y eso es lo que Ando buscando La otra cosa Que quiero agradecer Al público El apoyo que le dieron En la gira Que hizo Lupillo Rivera Que no la dejó afuera Que él mismo La invitó Ah que chula Eso pelón Eso es Ya sabe que yo Le doy el pelón Ya se la sabe Cántame esta por favor Ah la dos botellas de mezcal Ahí está con don Pedro Este está hueco Con don Pedro Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Y a pistear Y a todas esas cosas La verdad que sí Va a ser de la mala ¿Verdad? Oiga ¿Qué le dice al público Don Pedro? Al público de corazón Bueno que estoy muy agradecido Con esta libertad Que nos estás dando De mostrarle bien A todo el público El talento de Ángela Fonte Y estoy muy 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 agradecido Contigo Chicuela Tú has sido parte de la familia Gracias a Dios Y que hubo un tiempo Que nos unimos Que nos has apoyado A todos A Lupillo A todos nos has apoyado Y mil gracias Te lo agradezco De todo corazón Dios te bendiga Te dé mucho más De lo que tienes Y que sigas triunfando Igualmente Igual A todo tu personal Y por favor Que escuche Nuestra nueva canción Que estamos promoviendo Ahorita Amor de cuatro paredes En todas las plataformas musicales Pedro Rivera Music Y Ángela Fonte Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes